Voy a seguir componiendo uno un poco más. Ella me ama, ella me ama, no pega, porque si le agrego un ye, 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 afanamos un rato más y queda Ella me ama, ye, ye, ella me ama, y esto, listo, Nagado Fortuna hago con esto. ¡Oh! ¡Hola, John! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces, John? Aquí estoy trabajando. ¿Tienes un minuto? Sí, tengo un minuto, claro, pero estoy componiendo, me agarras en el medio de una composición muy importante. Ella me ama, relájate, hermano, relájate un poco, y baja los decibeles, en serio, baja los decibeles porque está sonando bastante mal esto. Ahí está, ahí va, ahí está la cosa. Ahora sí, sigue con tu música, no te molesto más, me gusta verte. Gracias, es una nueva canción que estoy haciendo y me gustaría revolucionar un poco. ¿Qué es eso? Ah, ya entiendo, entiendo lo que quieres, tú quieres que dé un mensaje de amor y paz, una canción que hable de eso, de amor y paz. A ver, vamos a ver. No, 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 no es amor, no es paz. Se fue tornando, ¿eh? Tengo dos. Dos cosas, para decirte, dos cosas, sí. Dímelo, me disfrazaste, estaba a punto de terminar las tropas y tengo, es una nueva canción que está... ¿Algo nuevo? ¿Material nuevo? Algo nuevo, último, el mi último hit en el momento. ¿Lo tienes aquí? Aquí, lo tengo aquí, aquí lo estoy acompañando. Déjame. Me falta la música, la letra ya está, véela, es larga. Tírate un qué, tírate un paso, somos Paul y John y nosotros, ¿no? Nosotros dos, claro. Y tenemos un paso. Y tenemos un paso. Oiga, ¿tienes un paso? ¡Eso! Algo así, te di. Eres un revolucionario, siempre lo has sido. Lo sé, lo sé, John, lo sé. Y no es por gusto, que te lo digo. No, basta, cuéntame qué quieres decirme, que vienes a interrumpir. Tengo mensaje, tengo mensaje. Tengo mensaje de mi religión. Tengo mensaje de mi religión de mi Hare Krishna. Hare Krishna. Entre yo, cono y los Hare Krishna me tienen repodrido. Hare Krishna. Cuéntame, ¿qué pasa? Muy importante que grabes estas palabras en tu mente. Es una revelación, es una revelación. Escúchame, yo no querías imaginar un mundo sin religiones, sin razas, todos juntos iguales, desnudos arriba de una cama, Yoko, vos, un perro. Es muy cierto, pero escucha este mensaje, es muy importante, graba estas palabras, grábalas en tu tercer ojo. ¿Y por qué la R? Porque es una revelación. Estás con la URSS, tú por eso. Vodka. Graba estas palabras en tu tercer ojo. ¿Cómo está el tercer ojo? Rec. Ahí está. Ay, me comunico. Ay, lo siento, lo siento, lo siento, lo estoy sintiendo. Escucha algo. Los veo venir. Los veo. Ven cosas. Ven un montón de personas sentadas, felices. Están así, como haciendo una fila. Oh, sí. Están felices en el hábitat. En el hábitat. En la selva. No, 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 en el hábitat. No sé bien qué es, pero es el hábitat. Contentos. Sí. Yo también siento tu energía. Veo gente, con las largas. Gente, felices, con dinero. Ay, bajó el dólar. Oh. Sí. Endeudándose. Sí. Veo dos músicos. Ven dos músicos. Hay dos músicos. Dos músicos. Dos músicos. Dos músicos. La gente los aplaude. Sí. Los opasiona. Sí. Veo un estadio lleno. Sí. Ya sé. Sí. Somos tú y yo. No. Son Braulio y Pepe. A los olimareños. Eso. The Little, the Olimarians. The Little Marines. Tengo un cassette de ellos. Están peleados, pero han hecho mucho dinero. Es importante que escuches esto. Esto es off the record. Pausa. No te bañas. Sí. El hipismo me trae más. Es insoportable esto. Escucha bien. Cuéntame. Es muy importante que me prometas algo. Si llegamos a pelearnos. Pajarito amarillo. La, la. La menos. Estoy entre el pajarito maíro o Yellow Submarine. Se me ocurrió así, pero todavía no sé qué componer. Vamos con inglés. Que me va a dar más plata. Cuéntame. Prométeme que si nos peleamos, si nos llegamos a pelear tú y yo. Nosotros jamás, jamás nos pelearemos. No. Pero si nos llegamos a pelear. No. Pero si nos llegamos a pelear. No, no puede. ¿Qué puede pasar? Prométeme que irás a Uruguay sin mí. No, jamás podré hacer eso. Yo sin ti no iré a ningún lado. Prométemelo, Paul. No puedo prometérmelo. Prométemelo, Paul. No puedo. Prométemelo. No. Hay mucho dinero. Ah, bueno, bueno. A eso decir, voy, voy. No hay problema. Te traigo un mate después. Exacto. Y cuando vayas, esparce, esparce por el campo de estadio más grande que haya. Siempre que Nacional te permita y Rentistas, esparce las palabras que te voy a decir y grábalas. Rec. Otra vez. En bicho, bicho, yo me convertí. Un cocodrilo soy. Un cocodrilo soy. No las toques, solo piénsalas. En bicho, bicho, yo me convertí. La ropa está parecida al pastel. Un cocodrilo soy. Las manos. Paul. No, al revés, Paul. En bicho, bicho, yo me convertí. Un cocodrilo soy. ¡Ah, me gusta esto!